¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Ojo, porque estás metiendo un bus increíble Has metido una Gones 6 Ojo escaleras, ¿eh? Has metido una Gones 6, ¿eh? Ojo escaleras, ¿eh? Sí, fíjate, atrás Vale, hecha todo Encima descarado ¡MOOLIGHT! Encima descaradísimo, tío Hostia, bueno, pues nada Vamos a reportarlo, amigos ¡HACKER! ¡GRACIAS, WISOF! ¡TENGO VÍDEO! ¡VAMOS! Increíble, amigos Bueno, pues nada Pues tenemos un cheto más ¡Maravilloso! ¡YEPARÉ! No, hostia puta, tío Es muy fuerte, tío, pero bueno Yo qué sé, qué querés que te diga Maravilloso, ¿no? Ya está, poco más sin placer, chavales 4-0 y ya está Oye, por cierto, ya que estoy Ya que este vídeo va a ser Hablando un poco de hackers y tal Llevaba tiempo sin tocarme uno A ver, es que cada vez juego menos, ¿no? Entonces, me puedo haber tocado uno Hace 10 partidas y no acordarme Porque voy jugando esas 10 partidas A lo mejor juego 10 partidas En 3 semanas ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero ahora en serio ¿Hay muchos chetos ahora? ¿Se están tocando muchos chetos ahora, chavales? ¿Muchos hackers o no? O sea, yo creo que hay bastantes Que a mí me estén tocando Menos Es una suerte Pero hay bastantes, creo, ¿no? O sea, creo que hay bastantes Creo que es una temporada donde hay bastantes chetos Yo, lo que os digo Estoy teniendo la suerte, aparte Porque no estoy jugando mucho también Pero estoy teniendo la suerte Que no me están tocando muchos La verdad, que no me están tocando muchos Aunque de 30 partidas que llevaré jugadas 40 partidas Fácilmente 5, 6, 10 a lo mejor 10 a lo mejor es un número muy alto Pero 5 seguro, 5, 6 Habrán sido partidas contra hackers Eso seguro Y que habréis visto aquí en el canal Y que habréis visto los directos Y todo esto, ¿vale? Bueno Un cuarto ¿No? Un 10% ¿Cuándo, no? Bueno Yo que sé, la verdad O sea ¿Qué queréis que os diga? Un poco heavy, ¿no? Pero bueno No, la gente se va, ¿sabes? O sea, la gente Es normal que la gente se vaya Es normal que la gente se vaya Porque ya te digo, o sea Que terminamos antes y nos vamos, ¿sabes? Y volvemos O sea, terminamos antes Pero bueno Yo que sé Es lo que es Qué buena Ahora Lo podré matar Es muy difícil Es muy difícil matar Es muy difícil matar A un tío que lleva wallhack ¿Sabes? Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Perdón, se la quieren cancelar Lo entiendo Se la quieren cancelar Lo entiendo Pero ya te digo Es un poco mierda, ¿eh? Chavales Esto al final, bueno Lo hay en todos los juegos Algunos en más En otros menos Está claro Pero es una mierda Es una mierda Porque realmente Es que estás perdiendo tu tiempo O sea Esto es una derrota segura ¿Sabes? Entonces estoy perdiendo mi puto tiempo Básicamente, ¿sabes? Pero bueno Yo que sé Maravilloso Te diría que lo monetizaría Lo monetizo Pero lo monetizo tampoco Que dices tú Hostia puta, ¿sabes? Van a querer cancelar la partida Amigos La voy a cancelar O sea Porque no quiero que pierdan el tiempo La verdad Podría ser un hijo de puta Y darle A que no Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? Los entiendo Es bastante normal Yo también haría lo mismo Por supuesto Y... Y ya está, ¿vale? Así que nada, gente Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Y nada Y nos vemos en... En la próxima, la verdad Es lo que hay Sin más No se puede hacer mucho más, amigos Chao, chao Ese es Chao